Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, hoy he hecho la super compra ¿Vale? A Mercadona al final me voy a poner esto bien así Es que de verdad no me aclaro con esta cámara Super compra Voy a empezar por los congelados Los voy a guardar, corto los guardo y sigo ¿Vale? Porque es una compraza de casi 200 euros Lo he probado al final Que me habéis dicho muchas que lo probase Y bueno, de verdad que La verdad es que ha funcionado muy bien Cierro la puerta Y empezamos, chicas, congelados He cogido las tronquitos de suurimi En base a gorro, van dos paquetes de 600 gramos Que esto La verdad es que me gusta mucho en verano Estoy hasta nerviosa, por Dios Cuántas cosas Congelado A ver Pescado, a ver si lo encuentro Pimiento rojo Congelado, congelado, ¿dónde está el congelado este? Precocinados Salteado No sé, chicas, no lo veo Creo que valió sobre unos 4 euros Ahora no lo encuentro Vale, lo dejo aquí, ¿vale? Vale, ¿qué más? He cogido el pimiento rojo y pimiento verde Porque a veces me falta para cocinar Para hacer sofritos Y lo he cogido congelado Yo ya lo había probado hace tiempo La verdad es que va muy bien Y lo he cogido otra vez Pimiento rojo y verde 0,94 He cogido este salteado de verduras Para hacerlo o salteado o para hacer crema ¿Vale? Porque si algún día no tengo verduras frescas Pues para hacer una cremita también Salteado de verduras Judía verde, cebolla, pimiento rojo, champiñón y brócoli Un euro con 40 Y van 600 gramos, chicas Seguimos, rapidito Esto lo he comprado para probar Los rollitos de primavera Van 300 gramos Para una noche Aquello en plan temática Van 6 unidades Y vale un euro con 45 Esto es el albarán Me lo han dado también Pero esto me lo imprimí ayer Cuando hice el pedido ¿Vale? Para tener el albarán a mano ¿Qué más? Patatas fritas Corte fino Congeladas Va un kilo Está muy guay Porque aquí El mercado no te lo separa por secciones Y la verdad es que me va muy bien Eh... A ver Señora Eh... Vale como un euro Un euro y poco Pero es que aquí no me aparece A ver voy a seguir, eh Es la primera vez Tronquitas de surimi Chica 3,90 ¿Veis? Como no me... Esto Y esto Es que encima no llevo la gafa del cerca Droguería Droguería Horno No Alimentación A ver si lo encuentro Eh... Patatas fritas No Bueno chicas Que ya sabéis que son baratitas Corte fino Porque el fuerte grueso No me gusta tanto Porque quedan como Cuesta más de hacer Y ya por último El preparado de sopa y paella Que lo estoy usando mucho Pues para hacer arroz Para hacer fideuá Para hacer sopa de pescado Vale Eh... Van a 685 gramos Y eh... Vale A ver 4,14 Corto Guardo Y vuelvo Seguimos con más cositas Ahora toca cositas frescas Vale Que tengo que poner en la nevera también Ayer limpié el congelador Y la nevera Con el congelador de abajo Porque digo Hay que prepararlo todo Para llegar Recibir lo nuevo Si que es verdad Que aún tenía cositas congeladas Pero me fue muy bien Para... Para reorganizarlo todo Vale La verdad es que está muy bien Hacer la compra así Porque también así Te ayuda a reorganizarte Cada mes Sobre todo el tema Del congelador La nevera La limpiamos más a menudo Pero el congelador Si que es una cosa Que nos cuesta un poquito más Vale He cogido Estas Pasta rellena Fresca Con queso parvillano Y trufa Vale Esta de aquí A ver Si lo encuentro por aquí Droguería No A ver Que me organice yo María del Carmen Alimentación Pastas Pasta fresca Medias lunas 2,25 Vale Y van 250 gramos He cogido también Como así Producto fresco Los gnocchi Que nos gustan bastante Son 500 gramos Vale Los gnocchis Me está marcando batería O no Si Ahora la pongo a cargar Pasta fresca Gnocchis 1,09€ Que me vais a disculpar Un momento Que voy a caer El cargador externo Esto va de maravilla Para los móviles Las cámaras Esto me lo compré El año pasado Ahora Así no me quedo sin materia Vale Seguimos Más cositas frescas He cogido el paté Mousse de paté Fresco Mousse de pato A ver Yo pedí El pimienta negra Pero bueno No pasa nada Porque me va muy bien Para hacer Esto lo uso yo Para hacer los macarrones Vale La salsa Boloñesa Vale A ver Abajo Tengo un jaleo de gente No sé cuánta gente Ahí abajo La verdad A ver Bebidas no Carne Sabes Chacutería Fiam Salsa Paté fresco 1,65€ Mousse de pato Bueno No pasa nada Cap problema Como siempre Ya sabéis La pechuga de pavo La cogí también En un paquete Después si me falta Durante el mes Ya iré a buscar Vale Más que nada Lo más gordo Y aprovechar que me lo traían Y el porte El fiambre este Vale 2,79€ Siempre lo veis En todas mis compras He cogido De carne Solo he cogido Las pechugas enteras De pollo Para hacer pinchitos Chicas Bueno Y para hacerlo también Guardar un par Para hacerlas A filetes Para O a tiras Para hacer Perdón Que me voy Nuggets Vale Entonces Carne 6,36€ ¿Cómo que 6,36€? Si aquí marca 5,67€ Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Pero esto qué? Muy mal Esto sí que no lo voy a pedir Más así A peso Salsas frescas He cogido 2, chicas Porque son las que más Le gustan a las nenas Y como esto dura bastante Hasta septiembre Pues bueno Cuando lo gastemos Pues ya Lo pongo en la nevera Y estas dos salsas A ver si lo encuentro Salsa 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 A ver si la veo Perdonad Porque Yo ya sabéis Salsa fresca A A 1,20 No A 2,40 No 1,20 Eso 1,20 Vale He cogido estas lonchas Para hacer Un sándwich mixto Que aquí se le llama bikini Oye Esto no carga Pero si lo enchufa ¿Esto qué? ¿Qué le pasa a esto? De verdad Una no puede hacer las cosas bien En esta casa Ya está bien Ahora Leches Ahora El queso suave ¿Vale? Para hacer bikinis Sándwiches Vale A ver Queso 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 Sí Queso en lonchas Fundir 1,85 Chicas Perdonad Pero es mi primera vez Con una super compra Así Y por último Así como Yo lo que hace Os los voy a buscar Los iré a buscar esta semana Los yogures El arroz con leche A ver Sale más a cuenta La tarrina grande Pero como No sé Si se lo van a comer Del seguido Pues prefiero Cogerlo así ¿Vale? Oigo mucho ruido A ver Alimentación Desayuno Desayuno No Sopas Tampoco Pastas Tampoco Hay que ver Que no me aclaro Me lo tenía que haber mirado antes Pero es que si no chicas Me pongo nerviosa Porque se me van a estropear A ver Hay mucho aquí Este vídeo Va a durar La vida Arroz con leche 0,95 ¿Vale? Guardo estas cositas Y seguimos Seguimos con snacks ¿Vale? He cogido Los garcitos estos ¿Vale? Que ya cogí en el otro pedido Les gustó Bueno, en el otro pedido La otra compra que hice Y como Queda la mitad Pues para el mes Así de De picoteo A ver Está por aquí Conservas No Azúcares No Papas y snacks Las garcitos son 50 céntimos Ahora les pongo el cajón De patatas chips He cogido De las de churrería Dos Chicas Dos De churrería Que son las que más me gustan Son las más sanotas Que tienen tantas cosas De vez en cuando Nos apetecen las de sabores Eh A 0,80 ¿Vale? El azúcar He cogido para tener Porque durante el mes A lo mejor se me acaba Eh 1,05 No, perdón 0,73 Mi sacarina Que esto lo tomo yo Hace como 15 años Eh Yo no tomo ya azúcar Hace muchos años En el café Tomo sacarina Estas pastillas Es que estoy nerviosa Me he puesto nerviosa Eh 1,05 Pero me duran un montón Porque van 850 Cápsulas Yo me pongo una en cada café Y mi Mi súper súper Subito De naranja Me he cogido dos Como no necesita refrigerado He cogido dos Que me encanta Ya lo sabéis Que me ha aficionado a él Y ahora pues La verdad es que Me gusta muchísimo Y estos dos zumitos Cada uno vale Eh Perdonate Bebidas Zumos Valen 1 euro Y ahora os enseñaré Que también hay uno Por aquí ahora irá saliendo cojo otra bolsa esto como ya no se tiene que refrigerar no me preocupa tanto mierda, los huevos, me ha venido roto caca de la vaca me han venido dos rotos huevos este es el problema de traer tanta cosa los huevos, siempre cojo la talla L ahora los voy a poner allí para limpiarlos caca, eso ves ya no me mola tanto los huevos creo que van a ir un euro y pico perdonad que me vaya un euro sesenta y cinco los voy a poner aquí para desmontar el paquete bueno, el zumito de piña el zumito de piña sin azúcares que muchas de vosotros ya me habéis dicho que también os habéis aficionado a mi zumo de piña el zumo es de 0,61 ¿vale? venga, seguimos he cogido una malla de cebolla dulce verduras, no a ver, ¿dónde estás? ah, sí la malla de cebolla dulce un euro noventa y nueve he cogido un una malla de estas chiquititas de ajos que estos ajos son ajos secos un euro con cuarenta y cinco y he cogido dos kilos de patatas que me han subido tres con diez que estas son las que a mí me gustan ¿vale? las de peso las de sapo no me gustan las de malla porque no son no me van bien para algunas cosas no me cocinan igual y estas sí que me gustan ¿vale? la patata dos kilos y he cogido he cogido, he cogido un pan de molde pues para desayuno sándwiches el grande ¿vale? el de veintiocho remanadas no rebanadas y el pan de sándwich ajá tiene un precio de uy que se cae a ver si lo encuentro verán chicas no sé por qué me puedo estar nerviosa si tengo todo el tiempo del mundo para bueno no tanto pero bueno pan de molde cero noventa y cinco venga seguimos cojo más cositas aparto aquí vale más cosas así de alimentación de despensa un kilo de macarrón esto lo gasto muchísimo y me va a durar el mes si llega alimentación pastas estaba por aquí delante y encima va y no me pongo las gafas alimentación a ver pasta macarrón son cero setenta y uno un kilo y he cogido también espaguetis también un kilo también lo mismo hay que se me cae algo vale esto como lo gasto muchísimo pues bueno es una cosa que no me sabe mal tener pipas he pedido un paquetillo de pipas con sal para las tardes de verano que pipas sin pelar cero noventa y cinco y he cogido otras peladas para la nena porque con los aparatos no puedo pelarlas me dijeron que no podía doscientos gramos también lo mismo vale las pipas cero con noventa no las mondadas valen cero con noventa para ella pobre porque le da envidia la lástima a mi niña vale he cogido arroz arroz no men que es mi arroz redondo de cabecera este es el que me gusta más este de aquí el arroz arroz no men uno con cuarenta y dos ya sé que el de mercadona es más barato pero a mi este ya lo tengo pillado por mano y no y así no me la juego harina de pizza que ha venido no si un poco rota pero bueno yo ahora la pongo ya os dije en botes de cristal esto lo vuelco yo en un bote de cristal y así no se estropea esto dura para hacer dos pizzas grandes harina de pizza 0,65 lenteja pardina cocida tengo un bote pero como lo voy a usar la semana que viene así ya tengo la lenteja pardina 0,70 he cogido alubia pinta el otro día cogí alubia blanca y he cogido alubia pinta para hacer la estofada también 0,80 van en los dos casos 400 gramos el peso escurrido que más he cogido también en maíz dulce en latitas individuales para que no se estropee el conserva vegetales maíz dulce un euro el paquetillo este atún cogí mirad cogí la lata grande de kilo no sé dónde no me acuerdo y no me gusta porque se me estropea y me da como no sé cuando lleva varios días a dieta me da como asquete y la tiro entera entonces prefiero tener en latas de estas que van 6 y el atún este son 3,95 me sale más a cuenta a mí personalmente porque si no tiro la mitad del producto el tomate chicas me ha ido genial para hacer ensalada para hacer sofrito lo he cogido así para no abrir una lata grande y que también me pase lo mismo en botecitos chiquininos de 400 gramos he cogido 2 y ahora os digo el precio de las conservas de vegetales tomate natural entero un euro vale no 50 centimos los dos valen un euro esto se lo vi a Laura y lo he querido probar en vejiquillones en picantes en escabeche lo siento pero es que lo tenía que probar vale un euro y esto lo voy a probar ya hasta incluso en ensalada está buenísimo he cogido otro arroz que es el arroz basmati aromático para hacer ensalada de arroz vale para hacerlo bueno un arroz diferente para hacerlo salteado o lo que sea este vale 2,10 vale es carillo pero bueno me hacía ilusión probarlo hace mucho que no lo pruebo la verdad y bueno ya os diré que tal el producto es terminado y he cogido una botella de aceite de oliva el aceite de oliva no lo gasto tanto como el de girasol vale lo uso para ensaladas lo uso para para freír bueno para hacer sofritos pero no gasto bueno no se le pone mucho el que gasto más para freír evidentemente es el de girasol y el aceite a ver si lo encuentro por aquí a ver este vídeo va a durar la vida no sé dónde está el aceite 3 euros y pico valía así aquí 3,20 vale este es el que gasto siempre el sabor intenso es que encima tengo ropa aquí doblada y olivas negras sin hueso porque las olivas me gustan mucho estas para hacer quiero hacer como hay una ensalada de berenjena y a veces pues me apetece más para las ensaladas así en en negras ¿eh? ¿a dónde están las la aceituna negra 0,80 es mascarilla ¿eh? sacamos otra bolsa y continuamos bueno voy a sacar cositas de aquí chicas y seguimos grabando que este vídeo hoy va a ser eterno seguimos con cositas de droguería y perfumería ¿vale? bueno mirad vamos a empezar por ambientadores he cogido este que es el nuevo que en tienda no lo he visto pero en web sí que es el Sweet Blossom es en spray ¿vale? vale 0,90 la verdad es que he echado aquí un poquito se le da una idea al otro al floral ¿vale? pero huele muy bien la verdad que sí ¿vale? 0,90 lo voy a poner aquí en el gas y he cogido estos tres ¿vale? el de bambú el tropical y el jazmín el jazmín es para mi habitación para cuando se me acabe el mío el tropical para el salón y el bambú para el baño que es el que me gusta poner en el baño cada uno de ellos vale 2,20 ¿vale? ven seguimos ya se ha vencido un poquito esto seguimos con complementos para el tratamiento de la ropa que son las toallitas antitransferencia y he cogido 2 ¿vale? van 20 unidades en cada paquete y valen 1,95€ la verdad es que me gusta mucho y me había quedado sin y me va muy bien para cuando hago ropa tanto ropa oscura entre ella para que no se mezcle como ropa de color medio ¿vale? la ropa blanca ya sabéis que la la hago aparte venga ¿qué más? papel higiénico húmedo he cogido un paquetito hace mucho tiempo que no cogía 1,50€ ¿vale? este es del de camomila y van 100 unidades esto lo voy a dejar en el baño de las nenas y de doble rollo el papel higiénico normal el que van 12 he cogido 2 paquetes cada paquete va a 3,95€ he cogido 2 paquetes venga, seguimos detergente para lavadora en cápsulas ya sabéis que me gusta mucho este y el de marsella líquido van 18 cápsulas y está a 3,30€ ¿qué más? lejía os he hecho caso he comprado la lejía máxima ¿vale? blancura densa con lejía desinfectante la he cogido tanto como para la lavadora para probarla cuando se me acabe la Neutrex como para el para usarla para todo porque no sale muy cara a 0,90€ yo uso ahora la lejía estrella pero cuando se me acabe pues usaré también esta ¿vale? venga servilletas de papel ahora sí ya tengo empezado el paquete aquel pero bueno se acaban enseguida 200 unidades y este sale muy bien de precio porque salen a 0,90€ y bolsas de basura de las de 30 litros las negras con autocierre a 1,35€ vale suavizante de la ropa concentrado yo os dije que este me encantaba ahora solo compro este el hipoalergénico he cogido dos y va cada uno a 1,40€ este ya os dije que yo le ponía un poquito con agua en el difusor de aromas que tengo en el salón y huele a limpio y huele súper bien venga pinzas para la ropa que se me están rompiendo las que tenía van 24 son a 0,69€ venga y ahora os voy a enseñar la arena para la gata he cogido dos la de 4 litros silice esta de aquí hay dos la arena dejadme que mire el otro papel que me lo he dejado por aquí porque no sé si sale de aquí mascotas arena a 3,95€ barata no es pero es lo más higiénico en este momento que a mí me gusta vale venga vale con presas he cogido un paquete aunque tengo aunque tengo aún pero la super con alas a 3,30€ estas son las que nos gustan más y bueno pues 20 unidades que más por aquí que tengo yo así escampado he cogido también un paquete de 6 botellas de litro y medio de leche entera para las nenas y ahora lo que los hago es les cojo fresquita la leche se lo hago con la Tumis con el Cola Cao y queda buenísimo porque eso me lo hacía a mí mi madre y la bebida la le he hecho 6,36€ vale he cogido también una barata que os decía de 5 litros de aceite de girasol porque como lo gasto tanto digo pues cojo la garrafa de 5 litros y me pongo un bote y lo voy rellenando esto está aquí el aceite de girasol a 6,95€ pero es que si no siempre estoy comprando botellas vale este fue el otro rollo de café ahí el otro paquete de 6 rollos y yo he pedido una cosa que no me han puesto de momento no la veo vale seguimos con más cositas de alimentación mirad chicas he cogido pan de hamburguesa vale el pan de hamburguesa van 4 0,79€ que así ya me puedo mover más con la Cao siempre cojo el pequeño por eso porque como lo tengo que cargar yo pero en este caso he cogido el grande el de 760 gramos vale el pedazos que lo voy a dejar aquí detrás y voy a mirar el precio ajá a ver si lo encuentro vale 4,15€ es que me sale más a cuenta café descafeinado he cogido 2€ vale y el descafeinado a 3,90€ no 3,40€ 2€ para que me dure para todo el mes he cogido ay he cogido este yo el café lor me he equivocado vaya tela ¿ha centrado? sí el de Colombia he cogido 2€ también a 3,40€ pero este me sale más caro porque van 10€ bueno lo probaremos me he equivocado a la hora de hacer el pedido otro día ya lo tendré en cuenta he cogido también este a 3,40€ que lo cogí el otro día ya os lo enseñé pero para tenerlo un momento que pongo el no sé esto no se va a acabar vale es que es muy grande el pedido chicas las chips a hoy en barrito son 5€ valen 1€ venga ¿qué? las magdalenas es que ahora voy a estar una hora colocando todo esto a ver las magdalenas son a ver desayunos horno y bollería magdalenas a ver si está aquí no no está horno y bollería pan pan no lo veo chicas que me está poniendo nerviosa el teléfono bueno chicas pues no lo encuentro y no os quiero entretener tampoco bueno las que van envueltas también es que es una super super pedazo de compra ya me diréis si os gusta ¿no? ¿vale? el chocolate fusion ya sabéis que es una pasada de bueno que está esto está grabando ¿no? sí vale he cogido uno la nutella esta ¿vale? que esta la nutella vale 2,79 ¿qué más? tortadas de estas que ahora la verdad es que me gustan bastante de 550 gramos para desayunar o hacerme por compavo a ver a ver las tostadas pan tostado 1,45 ¿qué más? ay perdona que me agaché más café nada chocolate con leche el clásico de 150 gramos también que el chocolate son si lo encuentro pues no bueno es igual es que si no me sabe mal porque es que mira la magdalena vale a 0,90 ya encontré el precio de avena he cogido dos chicas bebida de avena para mí porque me dura bastante bueno me dura bastante tengo ahí también aún dos pero he cogido dos más bebida vegetal lácteos bebida de avena a 0,95 y van dos chicas he cogido los batidos de chocolate estos que cogí el otro día cuando fui a comprar la paleta y estos valen un euro un euro y poco lácteos batido de chocolate un euro 25 madre mía ahora lo que me inspira a mí va a colocar todo esto he cogido también chicas chocolate blanco para la peque hasta luego Mari Carmen chocolate blanco un calor que me muero este vídeo va a ser eterno eterno chocolate chocolate blanco a 0,60 vale que más que más a ver de aquí son cosas repetidas de aquí os me he enseñado y me falta aún otra bolsa esta de aquí estas coca colas para tener o si viene a ver o lo que sea 12 del acero estas de aquí he cogido este paquete que las coca colas tienen un precio de 7,92 esto también chicas el cinto de verano pero en latita por si no quiero abrir una botella de 2 litros 6 latas 6 de 330 ya me diréis si lo habéis probado en lata porque la verdad es que a mí en botella me gusta mucho a ver bebidas el cinto de verano en lata 2,64 el paquete he cogido 4 cervezas pa' tener de Estrellas Dan mirad 4 de estas valen a 2,32 o si las 4 son 2,32 que más he cogido también tomate frito he cogido 3 si no me equivoco tomate frito voy a mirar en conservas 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 de pescado vegetales tomate natural no tomate frito 2,04 los 3 creo que eran 0,64 a ver que encuentro por aquí ah sí la fritada he cogido 2 fritada a pisto por si no me apetece hacer tampoco de acompañamiento o no me apetece hacer un sofrito pues con eso os hacéis un sofrito que este es a ver si lo encuentro fritada de pisto a 0,95 y una cosa que no encuentro que he tenido y también chicas he pedido 6 pantas de limón y he pedido también que no lo veis pero yo os pedido 15 garrafas de 6 litros de agua ¿vale? que las garrafas de agua que aquí van que huelan he cogido también el tinto de verano de 2 litros para ahora este fin de semana y eso ¿vale? que este tiene un precio de 1 euro y poco la verdad bebidas el tinto de verano 1,18 y he cogido esto que también se lo vi a Laura la sopa de cebolla para aliñar ¿vale? cuando haga algo al horno ¿vale? esto de aquí es que ahora voy a repasar porque me falta el perfilador el perfilador de labios no me viene que viene y esto de aquí ¿dónde está la sopa? sopa, sopa 0,75 ¿vale? y ya os digo que en principio creo que ya está voy a repasar las bolsas que no que no me falte el bueno si me falta llamaré porque claro son 2 euros y pico y nada chicas espero que os haya gustado perdonad por los cortes por todo pero es que es mi primera vez y es una súper súper mega compra que no la vamos a ver tampoco en en muchos más vídeos ¿vale? voy a mirar porque seguramente no me lo han puesto ¿vale? no me han puesto el perfilador no me han puesto el perfilador y no me lo han cobrado pues sí ah no ves no me lo han puesto no me lo han cobrado no está el perfilador mi gozo en un pozo pues nada chicas espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal y yo os espero en el próximo vídeo chao chau chau